Esto es Al Ritmo del Policía, de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana, bajo la conducción de tu amiga Montserrat Toribio López, por Radio Superación, Medio y Voz de los Grupos Vulnerables y la Ciudadanía, emisora digital de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora hoy, te recuerdo escuchando a una triste canción, siento yo lentamente ahogarme solo en mi habitación. Día con día camino en las calles sin una esperanza, imaginando, pensando, si tú todavía me recuerdas. Y no quiero olvidarte, tal vez tú regreses, y aquí yo estaré, esperándote amor. No lo puedes llegar, negar, tú y yo somos uno mismo. Nadie aquí te conoce, te explotes de niña, peleas, discusión y tu grande pasión. Aunque uñas, tú siempre sabrás, tú y yo somos uno mismo. ¡Buenas noches, ochentero! Esta es nuestra noche Hecho de mundos alcalde Tan solo dime que me amas Dejaré de aullarme a la luna Que entiendes mucho más que yo A este mundo y sus criaturas Arráncame el corazón, sácame de este lugar Llévame muy lejos Roteame de espejos Quiero ver solo tu reflejo Mi nena Obsesión Obsesión La duda del destino Te puse en mi camino Soy obsesión Obsesión Cuando no estás conmigo Tú eres mi obsesión Familia ochentera Bienvenidos Matuta está en la casa Vámonos Y todo el mundo salta Haces muy mal En elevar mi tensión En aplastar mi admisión Tú sigues así Ya verás Vivo el reloj Mucho más tarde que ayer Te esperaría otra vez No lo haré No lo haré ¿Dónde está Luis Perro? Sin solución Respeto y culpable Lo fui yo Y tú ni nadie, nadie Puede cambiarme Mil campanas suenan en mi corazón Qué difícil es Puedo y perdón Y tú ni nadie, nadie Puede cambiarme En el piano de Matute Repito la lab Esta va a ser una gran, gran noche Vuelve para arriba Mi gente Mil campanas suenan en mi corazón Qué difícil es Puedo y perdón Y tú ni nadie, nadie Puede cambiarme ¿Dónde está Luis Perro? Sin solución Fuiste tú el culpable O lo fui yo Y tú ni nadie, nadie Puede cambiarme Esto es Al Ritmo de Policía De lunes a viernes A partir de las 11 de la mañana Bajo la condición de Policía Montserrat Períbe López Por Radio Superación Medio 2 de los grupos vulnerables Y la ciudadanía Emisora digital de Editorial Corporativo De Medios de Comunicación Y yo llegué a tu casa temblando de miedo Y te pedí el perdón que yo nunca concedo Te confesé que no conseguí reemplazarte Y te dejé en tu alcoba después de besarte Tus besos eran soles Mis manos puñales Tu sonrisa y la mía Se dijeron que quiero Estás escuchando Al Ritmo del Policía Por Radio Superación Medio 2 de los grupos vulnerables Y la ciudadanía Y esa fue la noche más linda del mundo Aunque nos durara tan solo un segundo Más no me arrepiento Porque aquel momento Lo llevo grabado en mi pensamiento Y esa fue la noche más linda del mundo Aunque nos durara tan solo un segundo Que no me arrepiento Porque aquel momento Lo llevo grabado en mi pensamiento Tu leche en mi memoria Amigos ya viejos El reloj de pared y la puerta de espejos Nos vieron otra vez a los dos reflejados Cometiendo uno a uno nuestros siete pecados Me debilé tu cuerpo la pálida sabia Con una mente extraña de amor y de rabia Primero nos amamos y luego lloramos Y al final por exceso de amor nos separamos Y esa fue la noche más linda del mundo Aunque nos durara tan solo un segundo Más no me arrepiento Porque aquel momento Lo llevo grabado en mi pensamiento Y esa fue la noche más linda del mundo Aunque nos durara tan solo un segundo Que no me arrepiento Que no me arrepiento Porque aquel momento Lo llevo grabado en mi pensamiento La noche más linda del mundo La he pasado yo contigo Que no me arrepiento Que no me arrepiento Que no me arrepiento Porque al fin me arrepiento Que nunca podré olvidarte La noche más linda del mundo La he pasado yo contigo Que noche, que noche Nunca lo olvido Tus besos Tus besos eran soled Tus besos eran soled Mis manos puñales Y brotaron las frases Un poco tradicionales Esa noche La noche más linda del mundo La he pasado yo contigo Que noche, que noche Nunca lo olvido Estás escuchando Al ritmo del policía Por Radio Superación Medios de los grupos vulnerables Y la ciudadanía La noche más linda del mundo La he pasado yo contigo Que noche, que noche Nunca lo olvido La puerta de feo Nos vio reflejados Cometiendo uno a uno Nuestros siete, 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 siete Pecados La noche más linda del mundo La he pasado yo contigo Que noche, que noche Nunca lo olvido Nunca lo olvido La última noche que pasé contigo La llevo guardada como fiel testigo Aquellos momentos en que fuiste mía ¡Ay, que divino! La noche más linda del mundo La he pasado yo contigo Que noche, que noche Nunca lo olvido Estás escuchando Al ritmo del policía Por Radio Superación Medios de los grupos vulnerables Y la ciudadanía Hola amigos Muy buenos días Bienvenidos a su programa De Al ritmo del policía Los saludo al micrófono Su amiga Monserratorio Y Bió López Y para mí es un gusto Saludarlos Esta hermosa Mañana De lunes Dos de agosto De dos mil veintiuno Muchísimas gracias A todas las personas Que ya se han puesto En contacto Conmigo Que me están mandando Mensajes Saludos Que quieren escuchar Alguna canción en especial Bueno, pues ya me están aquí Mandando mensajitos Recuerden que también Se pueden poner en contacto Con nosotros A nuestro teléfono En cabina El nueve cincuenta y uno Seis ochenta y ocho Sesenta y nueve Ochenta y uno Y estamos transmitiendo Totalmente en vivo Desde nuestra cabina Ubicados en Emilio Carranza Número seiscientos siete En la colonia Reforma Muy muy cerquita De nuestra gran empresa Patrocinadora La milagrosa Bar Y están ubicados En Emilio Carranza Número novecientos cuatro Aquí en la colonia Reforma Ya saben que si ustedes Quieren ir a comer rico Pues vénganse a la milagrosa A partir de la una de la tarde Hasta las ocho de la noche Bueno, y se están trabajando Con todos estos protocolos De higiene y de seguridad Recuerden que estamos En semáforo naranja Y tenemos que seguir cuidándonos Seamos responsables Con nuestra salud Con la salud de la gente Con la que vivimos Y con la que convivimos Así que a seguir cuidándonos Pero los invitamos A que vayan a la milagrosa bar Ustedes disfruten De la rica comida Que tienen Yo, yo en lo particular Monce Toribio Les recomiendo Las deliciosas Tlayudas Ay, de verdad Son deliciosas Muy, muy ricas Ya extraño ir a comer A lo mejor al ratito Pasó a comer Una tlayudita Ya la milagrosa Y también aprovecho Para saludar A nuestro querido amigo Laurito Juárez Y don Pepe Bretón Que bárbaro Siempre nos atienden Súper, súper bien Saludos para todos ellos Saludos para la gente De cocina Para los meseros Saludos para todos los chicos Que de verdad Siempre están trabajando De muy buen humor Y nos reciben a todos Súper, súper contentos Gracias a la milagrosa bar Por ser empresa patrocinadora De este programa De Al Ritmo Del Policia Hola, platíquenme ¿Qué tal les fue el fin de semana? ¿Qué tal lo disfrutaron? En compañía de la familia Cuidándonos Pues evitando salir Evitar estar en estos lugares De aglomeración Recuerden que Seamos muy responsables No hay que ocasionar Estas aglomeraciones Ni tampoco ir Al menos que ya de plano Sea algo muy, muy necesario Bueno, como la gente Que tenemos que salir a trabajar Bueno, pues ahí sí Y salgamos con estos protocolos De higiene Es increíble Yo ahorita acabo de ir A una oficina En que tenía yo que estar Y este Bueno, tenía yo que ir a hacer un pago Y tuve que salir Y es increíble Que todavía me haya yo encontrado A gente sin cubrebocas De verdad, de verdad Es impresionante Digo, llevamos año y medio En esta situación Y la gente sigue sin entender Bueno, ¿qué les pasa A estas personas? Ay, me dan ganas De darle un cubrebocas Y decirle, pónsalo Pero cuando me di cuenta Bueno, dije Esta gente ni No, no, no va a entender De verdad O sea, estamos en plena Crisis de salud Y esta gente No entiende ¿Verdad? Bueno Pero bueno Sigamos haciendo conciencia Los que seamos responsables Bueno, pues a seguir cuidándonos Gente, por favor Once, veinte de la mañana Ya estoy recibiendo aquí Saluditos Gracias Ay, saludos Saludos para mi querida Tocaya y amiga Montserrat Que ya está disfrutando De este programa Y bueno Nos desea una bonita semana Y muy exitoso También para ti querida Tocaya Montse Saludos También para tu familia Éxitos y bendiciones Para todos ustedes Muchísimas gracias Este, vamos a seguir Escuchando más música Porque tenemos Varios comentarios Que hacerles Y varios saluditos Que ya nos están enviando Dice el sabor El ensamble Sí señor Dicen tus jefes Que a mí no me quieren Y yo me abrito Y me salgo a beber Dicen que yo soy Un gran mujeriego Y que te busco Solo pa' joder Joden y joden No sé lo que quieren Si yo te amo Y siempre te amaré Dicen tus jefes Que yo soy un vago Que soy borracho Y un loco también Pero no saben Que yo a ti te amo Y que yo nunca Te dejaré Porque eres tú Mi amor Nada ni nadie Nos va a separar Porque eres tú Mi amor Nada ni nadie Nos va a separar Ahí señor Dicen tus jefes Que a mí no me quieren Y yo me abrito Y me salgo a beber Dicen que yo soy Un gran mujeriego Y que te busco Solo pa' joder Joden y joden No sé lo que quieren Si yo te amo Y siempre te amaré Dicen tus jefes Que yo soy un vago Que soy borracho Y un loco también Pero no saben Pero no saben Que yo a ti te amo Y que yo nunca Te dejaré Porque eres tú Mi amor Nada ni nadie Nos va a separar Porque eres tú Mi amor Nada ni nadie Nos va a separar Estás escuchando Al ritmo del policía Por Radio Superación Medio y Voz De los Grupos Vulnerables Y la Ciudadanía No llego Para mi casa Una mujer Para Cunatana Porque pueden pensar Que estoy loco 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 Anoche Te vi Había otro Que te chequeaba Montaste Su moto Para Cunata Para Cunatana Y con el mono De la moto De las nueve Que tenía Le ponía serenata No llevo para mi casa Una mujer Para Cunatana Para Cunatana Porque pueden pensar Que estoy loco De la cala Cala Anoche Te vi Había otro Que te chequeaba Montaste Su moto Te brinda Te brinda Chicleta Mi galleta Prendió Su motoneta Y te marchaste Con el mono Del cine Lo veros Y la chaqueta La 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 Por eso Tú eres Carulla Metechera Abeja Belgaja Pulera Guaricha Garosa Morronga Parisea Corsovia Baracunata Cucharadí Baracunata Baracunata Con el mono De la moto Era nueve Que tenía Y le ponía serenata Sí señora Estás escuchando Al ritmo del policía Por Radio Superación Medio y voz De los grupos vulnerables Y la ciudadanía Oということo del policía De los grupos de service No me pidas perdón porque voy a caer No me inventes mentiras que voy a creer No me hables con cara de arrepentido La verdad tengo miedo que me hagas volver No prometas que vas a cambiar porque quieres volver a mis brazos Si el mar se rompe cabezas de mi corazón en pedazos No me pidas perdón porque corro el peligro Que si te perdones y no quiero hacerlo No me pidas perdón que la línea es delgada entre tú y el deseo El deseo de arrancar tu blusa en segundos y besar tu cuerpo No me pidas perdón porque soy vulnerable a todos tus encantos Porque aún te sigo amando No me pidas volver a caer en el juego de las apariencias Me ha costado bastante salir adelante y ahora regresas No me pidas perdón cuando ya mi presente se encuentra estable No me pidas perdón por favor te suplico Porque existe el riesgo que pueda perdonarte No me pidas perdón porque la línea es delgada entre tú y el deseo El deseo de arrancar tu blusa en segundos y besar tu cuerpo No me pidas perdón porque soy vulnerable a todos tus encantos Porque aún te sigo amando No me pidas perdón porque soy vulnerable a todos tus encantos No me pidas perdón porque soy vulnerable a todos tus encantos No me pidas perdón cuando ya mi presente se encuentra estable No me pidas perdón porque soy vulnerable a todos tus encantos No me pidas perdón por favor te suplico porque existe el riesgo que pueda perdonarte No me pidas perdón porque soy vulnerable a todos tus encantos No me pidas perdón por favor te suplico porque soy vulnerable a todos tus encantos Les voy a explicar cómo lo pueden hacer, pero también los invito a que nos sigan a través de nuestra página de nuestra cadena informativa de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, SAS de CB, en la página de Al Ritmo del Albañil, también en el grupo de Face de Al Ritmo del Policía. Ahí también van a encontrar el link de nuestros programas, notitas informativas y uno que otro chismecito también. Ahí lo pueden encontrar. Y bueno, ustedes pueden ponerse en contacto conmigo a través de un mensaje, a través de nuestras páginas o también llamarnos a nuestro teléfono en cabina en 951-688-6981 y con muchísimo gusto los vamos a atender. Oigan, el certificado de vacunación COVID-19 ya está disponible. Ustedes pueden descargarlo al 5617-1305-57. Manden un hola y sigan las instrucciones muy, muy facilito. Así que ya saben, ahora todo puede ser por WhatsApp o también en la página de cvcovid.salud.gov.mx. Ahí también pueden descargar ya ustedes su certificado de vacunación. Y bueno, recuerden que no hay que bajar la guardia. Si el que vende alimentos no se cuida, pues compren en otro lado. Si el taxista no se protege, tomen otro taxi. Si la persona de la tienda no toma precaución, es muy fácil, vayan a otra tienda. Si el peatón no usa cubrebocas, mantengan su sana distancia, así como lo hice yo ese ratito. Si sus clientes no se protegen, no los atiendan o pídanles ahí, así en superletrerote. Usen el cubrebocas. Si las personas se aglomeran, aléjense de ahí. Nadie lo va a hacer por nosotros, así que nosotros tenemos que cuidarnos. Hay que cuidarnos por nuestra salud, por la salud con la gente con la que vivimos y convivimos. Así que a seguir cuidándonos, amigos. Recuerden que Oaxaca se encuentra en semáforo naranja. Las actividades permitidas en porcentaje del aforo es la siguiente. Hoteles 20%, restaurantes y cafeterías 40%, peluquerías y estéticas 50%. Con previa cita. Mercados, supermercados, una persona por familia. Parques, plazas y espacios públicos abiertos al 50%. Gimnasios, albercas, centros deportivos, espacios, centros de masaje 50%. Centros nocturnos, bares y salones de evento no está permitido ahorita sus actividades. Deportes profesionales a puertas cerradas 50%. Cines, teatros, museos y eventos culturales 25%. Centros comerciales el 25%, centros religiosos 25%, eventos masivos no está permitido reuniones familiares y pequeñas. Fiesta solo con sana distancia. Y si es mejor, pospóngalas, si es posible. Mejor posponerlos, no arriesgarse porque al rato Dios no lo quiera. Hay un caso positivo, el cargo de conciencia pues va a ser muy fuerte. Obligatorio uso de cubrebocas, uso de gel antibacterial, sana distancia. Cuando estornuden, bueno, cubrirse aunque tengan el cubrebocas con el antebrazo. Así que a seguir cuidándonos, amigos, por favor, no bajar la guardia. Ustedes recordarán que en días pasados, bueno, les había comentado que el 28 y 29 de agosto habría el primer encuentro estatal de mujeres ingenieras, arquitectas y empresarias de la construcción a realizarse en Guajuapan de León. Bueno, pues acabo de hablar con la arquitecta Claudia Ruiz y el evento ha sido, bueno, se va a posponer debido a la situación del semáforo naranja que estamos teniendo y, bueno, del que el número de contagios, bueno, va a la alza. Se va a posponer el evento. Así que, por favor, estén muy al pendiente a través de nuestra página de Damar Asociación Oaxaqueña de Arquitectes e Ingenieras. Ahí se va a estar poniendo para cuando se va a retomar este evento. Así que por el momento, pues queda suspendido este evento. Iba a ser un gran evento, pero pues como somos muy responsables, se ha tomado la decisión de posponerlo. Y como siempre, la arquitecta Claudia Ruiz, bueno, tomando las mejores decisiones. 11.35 de la mañana. Vamos, vamos a seguir escuchando más música aquí en su programa de Al Ritmo del Policía. Hoy te perdí, ya no vas a estar aquí, este es el fin. Ya estás con él, diciendo que eres feliz, ya no te mientas más que así. Dices tú que te trata bien, cuando sabemos que eso no te da placer. Sabes bien que nunca podrás librarte de mí, librarte de mí. No hay cura para alguien como yo, librarte de mí, librarte de mí. Te lo advertí, que no te iba a funcionar, para olvidarme necesitas mucho más. No me preocupes, si en su cama vas a estar, cuando te llames sé que vas a regresar. Tienes que aprender a vivir, con mi olor en tu piel, mi olor en tu piel. Aunque llenes con lágrimas un mar, la profundidad no me ahogará. Sabes bien que nunca podrás librarte de mí, librarte de mí. No hay cura para alguien como yo, librarte de mí, librarte de mí. Tú 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 al ritmo del policía por Radio Superación, médimos de los grupos vulnerables y la ciudadanía. El gato le sabía dar el saxofón y Germán le sonaba duro al trombón. Mar y batería se decían tocar y toda la cárcel se puso a bailar el rock. Todo el mundo a bailar. Todo el mundo en la prisión corrieron a bailar el rock. El 47 dijo el 23 óyeme mi brother vamos a bailar párate volando a rocar enrolar. El rock de la cárcel va a comenzar el rock. Todo el mundo a bailar. Todo el mundo en la prisión corrieron a bailar el rock. Un amargado no quiso bailar. Se fue al rincón y se puso a llorar. Llegó el carcelero y le dijo así el rock de la cárcel es para gozar el rock. Todo el mundo a bailar. Todo el mundo en la prisión corrieron a bailar el rock. Todo el mundo en la prisión todo el mundo en la prisión corrieron a bailar el rock. Todo el mundo en la prisión corrieron a bailar el rock. Todo el mundo en la prisión corrieron a bailar el rock. El rock de la cárcelero Estás escuchando Al Ritmo del Policía Por Radio Superación Medio y Voz de los Grupos Vulnerables 11.42 de la mañana amigos Muchísimas gracias por continuar Con nosotros Oigan, les mandan saludos Nuestras empresas patrocinadoras Gela, productos tradicionales de Oaxaca Ustedes pónganse en contacto con ella Al 951-582-7693 O encuéntrenla en Facebook Como Gela O en Instagram Ya saben que si ahorita A ustedes ya se les antoja una frutita Así con chamoy, tajín Todas estas delicias Que nos encantan Bueno, pues comuníquense con ella Para que se los haga llegar hasta la puerta de su casa O de su negocio Gela, productos tradicionales de Oaxaca Empresa patrocinadora de este programa De al ritmo del policía Oigan, ¿qué tal? Yo sé que ahorita Bueno, seguramente Van a festejar el cumpleaños De alguien Un aniversario Este O simplemente Quieren consentir a alguien Con un rico pastelito Bueno, pónganse en contacto Con mi querida amiga La Chef Adey Andrade De Dos Corazones Para que ustedes Le puedan encargar El pastel Que a ustedes más le guste Busquenla así en Facebook Dos Corazones By Chef Adey Andrade Ahí van a ver los pasteles Que ella realiza Higiénicamente Y con mucho amor Y bueno Ustedes le pueden encargar El pastelito Que sabe su preferencia Para que puedan Festejar Y queden súper bien O le quieren ustedes Llevar un pastel A la suegra Al suegro Bueno, encárguense A Adey Y seguro van a ser El yerno O la nuera Consentida Yo sé lo que les digo Recuerden que cuando Nosotros les recomendamos algo Es porque ya fuimos Y ya lo probamos Dos Corazones By Chef Adey Andrade Oigan, ya hablando De familia Y suegros Y todo esto Quiero enviar un saludo Muy especial A la familia Ramírez Portilla Que nos está Escuchando en este momento Y sobre todo Al miembro Más guapo Simpático Inquieto Adorable Bueno, le mando Mil, mil besos Para Elian Que nos está Escuchando Es el miembro Más pequeñito Y más adorable De esa hermosa Familia Saludos para todos ellos Y en especial Para Memo Ya sabes que te amo 11.44 de la mañana ¿Qué tal? Vamos a seguir Escuchando más música Aquí en su programa Del ritmo del policía Porque están comentando Que extrañan En el programa Los fines de semana Pero ahorita Les voy a decir Cómo pueden descargar Nuestras apps Para que ustedes Nos escuchen Y bueno Ya no se pierdan También ninguno De estos programas También si ustedes Nos quieren escuchar Totalmente en vivo Recuerden que estamos De lunes a viernes Bueno, de lunes Martes y miércoles Estamos a partir De las 11 de la mañana Jueves y viernes Estamos a partir De las 10 Aquí en su programa Del ritmo del policía Y bueno Nos pueden estar Escuchando Totalmente en vivo Recuerden que Estamos transmitiendo Desde Emilio Carranza Número 607 En la Colonia Reforma Donde se encuentran Ubicadas nuestras oficinas Si ustedes también Nos quieren visitar Bueno, pues adelante Ya saben Pueden venir No sé A lo mejor Bueno, para no llegar Con las manos vacías A ver a Monse Le vamos a llevar Un pastelito De dos corazones By Chef Adey Andrade Y bueno Yo digo No sé No sé No sé Ya es cuestión De que ustedes Se las ingenien Así que Mientras vamos a seguir Escuchando más música Aquí en su programa Del ritmo del policía Coricua My story, my story, I always kick and kick. When I boom, shorty, I slap culo and it's again. Soy el Chema Estrella cuando canto lo que dicen. Una nalgada en el culo, ella grita. You see her body got a rap for her own. That beat for Ardo, San Juan, Bayamón. Soy del campo, Santiago, Tabaco y Ron. Allá en Puerto Rico con Bacchari Limón. And this is all that. You can tell Spanky on it. The remix to the remix. We Yankee on it. Esto es un mofongo, un chimico, un nori on it. Un reggaeton con Jens Star and Big Mato on it. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Poricua, morena, domenicano, colombiano. Poricua, morena, cubano, mexicano, oye. Soy del caminaje para que sientas del encaje. Yo debo en la pista, vamos, soy contra salvaje. Sí, aquí, 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 tú te mía. Este es el troque de en la calle. Y es la primera vez que ha sido hecho Porque nunca ha sido A rapper do a reggaeton album Y a veteran Padrino While lay in a casino No matter your race Because today you're latino Y es la primera vez que ha sido hecho Y es la primera vez que ha sido hecho Porque nunca ha sido A rapper do a reggaeton album Y a veteran Padrino Boricua, morena Dominicano, bombiano Boricua, morena Cubano, mexicano Hola mi canto Ven a ver lo que tengo yo Para ti Ya siento que sin ti no puedo vivir Mami 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 Hoy me canto Mira a todo el mundo Mira yo le canto Mira un saludo Ya me mando Le mando Mando Hey 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 Boricua, morena, dominicano, colombiano Boricua, morena, dominicano, colombiano, hola mi canto Rest in peace, my father, Mambo, this for y'all, yeah Shout to all the DJs playing that reggaeton early DJ Camillo, DJ Enough, Cypher Sounds, Clint Sparks, Tony Tut, Joey Joe DJ Collin, Felly Fowl, La Mega, Latino Mick, let's go Llegó Víctor Manuel Oye, este es Julio Voltio el chamaco Julio Voltio, no podía falsar Llegó Víctor Manuel El randino saló Este ritmo no pasa de moda Para el bailador Zumba y bombea Ella lo que quiere es salsa Ella vino a la conquista Así que llévala a la pista Y deja que mueva su falda Oye, ella lo que quiere es salsa Ella vino a la conquista Así que llévala a la pista Y deja que mueva su falda Oye, entra a la disco con porte de fiera Con ese vaivén de cadera Tan dispuesta que la bailen con la noche entera Cúcala, cúcala que sale pa' afuera Quiere que le pongan salsa Que le pongan salsa Ni roma, sanfichureo, ni botella Ella solo quiere que le pongan salsa Ella lo que quiere es salsa Ella vino a la conquista Así que llévala a la pista Y deja que mueva su falda Oye, ella lo que quiere es salsa Corre su falda Ella vino a la conquista Así que llévala a la pista Y deja que mueva su falda Y te saca lo de calle y de guapa Tú quieres rumba Ven con tu papa Que esta noche tu no te me escapa Y ve La morena de ojos claros Su cuerpo exhibe Cuando baila mi gu guanco Todo la persigue Porque carga un tumbao Como una estrella de cine Ya que salsa es su adicción Oye, mira cómo va Entre medio de la gente Tú ser bonita, sensual y decente Tira un paso de baile que me daña la mente Van a mi salsa, tiene el ingrediente Me gusta, trata, buena, me engrasa Yo tengo el pelo que tu falda levanta Traigo una rumba pa' ver si la aguanta Tú salte la pista y no te vives, anda Tira salsa, salsa y nada más Tira salsa, salsa y nada más Salsa me pidió Y salsa le di yo Esa morena chiquitita y peligrosa No sabe hacer las cosas muy bien Oye, Víctor No fue a su hija completo Súbelo Que es tu sabor de tu orijua Que ella lo que quiere es salsa Mueve la cadera Con el baile de su falda Que ella lo que quiere es salsa Ella quiere que la saque Que la baile Que la tire y la traiga Que ella lo que quiere es salsa Lo bailotea, remetea, remetea Bailotea y no se cansa Que ella lo que quiere es salsa Y deja que mueva su falda Ella mueve su cadera Con un toque sensual Y cuando ella llega a la pista Pon el mundo a temprano Que ella lo que quiere es salsa Ella vino a la conquista Así que llevo a la rapista Y deja que mueva su falda Oye, oye, oye Que ella lo que quiere es salsa Ella vino a la conquista Así que llevo a la rapista Y deja que mueva su falda Oye, oye Que ella lo que quiere es salsa Estás escuchando Al ritmo del policía Por Radio Superación Medios de los grupos vulnerables Y la ciudadanía Si quisiera ver Una lágrima Una lágrima Mientras tenés Sobre de incendios Te abrazaría Para salirlos Con el humo Abajo de tu piel Hay tus realdas Con tus calas Encima de mi piel Hay un deforme Entre tus pies Abajo de tu piel Yo resucito Y me derrito Encima de mi piel Le guardo el aire Que no hace daño Ven Acércate Si Pudiéramos Esco y comienzas Reganaríamos Al tiempo A la magia Al destino A la distancia Al olvido Abajo de tu piel Hay esperanzas conquistadas Encima de mi piel Hay un alfombre Entre tus pies Abajo de tu piel Yo resucito Y me derrito Encima de mi piel Te guardo el aire Que no hace daño Abajo de tu piel Y hay esperanzas conquistadas Encima de mi piel Hay un alfombre Entre tus pies Abajo de tu piel Yo resucito Y me derrito Encima de mi piel Te guardo el aire Que no hace daño Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Estás escuchando Al Ritmo del Policía por Radio Superación, Medio y Voz de los Grupos Vulnerables y la Ciudadanía. 11.56 de la mañana, amigos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros este día. Gracias a las personas que me mandaron mensajes para Carla, gracias para Marcos, muchas, muchas gracias para Sergio. Gracias, gracias por sus comentarios, para Edgar también que nos estuvo aquí pidiendo algunas canciones. Muchas, muchas gracias y pues bueno, recuerden que ustedes pueden ponerse en contacto con nosotros, conmigo, a través de nuestra página, de nuestra cadena informativa de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, en la página también de Al Ritmo del Albañil, en el grupo de Face también de Al Ritmo del Policía y nos pueden dejar un mensajito. Y por supuesto que con mucho, mucho gusto lo vamos a leer y lo vamos a escuchar, digo a leer y a ponerle mucha, mucha atención. Es que estoy aquí viendo que me están haciendo un comentario. Gracias, gracias por el comentario. Sí, 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 ya lo voy a tomar en cuenta. Gracias a el comandante también Oscar Uriel, Sergio Guadarrama, Miguel, gracias que nos escuchan, que son nuestros padrinos de este programa. Te recuerden que ustedes pueden descargar nuestras apps en radiosuperacioncmc.blogspot.com. Ahí pueden descargar nuestras apps, nos pueden escuchar totalmente en vivo y bueno, también ahí pueden, ahí ya quedan grabaditos nuestros programas para que cuando se acabe este, bueno, ustedes escuchen los programas anteriores. Muchas gracias a todas las personas que se pusieron en contacto conmigo y nos escuchamos mañana a partir de las 11 de la mañana en su programa de Al Ritmo del Policía. Se despide de ustedes su amiga Monserratorio Vio López. Hasta mañana y gracias. ¡Suscríbete! 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 Y coció cuando el caí se lo pasó Me pegué, lo menió Nunca me dijo que no Se lució, abusó Y eso que ni se esforzó Y es que no traje bloqueador Pa' tanto calor que quema Y ese cuerpito que tú tienes Traje baño chiquitito te queda Esa blanquita con el sol Ni de una ya se pone morena Un troco de mano bien borracha Todos saben que su vida es extrema Dicen que no, pero sé que mi flujo Le corre por las venas Con tu cuerpo sube la marea En traje baño, bobo me deja A lo yan que estás dura Como maluma pa' que suba la temperatura Hace calor, hace calor Por tu cuerpo baja tu sudor Toma agua ardiente y lo pasa con otro Si no es bikini, ropa interior Cuando la vi yo le dije cómo fue Abajo el yate fue que la pillé Esta es lo que hay de todo prueba Y ese cuerpito que tú tienes Traje baño chiquitito te queda Esa blanquita con el sol Ni de una ya se pone morena Un troco de mano bien borracha Todos saben que su vida es extrema Dicen que no, pero sé que mi flujo Le corre por las venas Y ese cuerpito que tú tienes Traje baño chiquitito te queda Esa blanquita con el sol Ni de una ya se pone morena Un troco de mano bien borracha Todos saben que su vida es extrema Dicen que no, pero sé que mi flujo Le corre por las venas Esto fue Al Ritmo del Policía Escúchanos de lunes a viernes A partir de las 11 de la mañana Bajo la conducción de tu amiga Montserrat Toribio López Por Radio Superación Medio y Voz de los Grupos Vulnerables Y la Ciudadanía Emisora digital de Editorial Corporativo De Medios de Comunicación